El Tren Fantasma de la Sabana Para Maiden Ese es el plan El mejor concierto de nuestra vida Estuve un rato olfateando Respirando por la nariz Esta música chillona y sangrienta Aspiré Con envidia y perversidad Parse es Maiden El ambiente de estas alas La mitad de esta música La lírica Empalagosa ¿Vienes a chuzar? Y goteaba sentimentalismo No deberían estar en el colegio Tiraba mis manos Y yo me he transformado en un lobo Ahí me desplomé Y empezaba a sentir Como la tierra respiraba No tiene boleta ¿Qué estarán tocando?